Hola pistoleros y pistoleras Estamos otra vez en cócteles de la mierda Esta vez con dos personas diferentes A ver a quien le toca vomitar hoy Hoy vamos a hacer uno muy sencillito De una combinación entre dos elementos Uno de ellos ha salido mucho en los comentarios Y ha sido el vinagre ¿Y con qué lo vamos a mezclar? Abre la botella Haz los honores, Ambro Que los haga él ¿Por qué? Hazlo, tú, no es de excepción Sois un poco la mierda, eh No sabéis hacer nada, eh Mala mierda de colaboradores me he buscado, tío Dale un golpecillo Más, 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 dale Espera, espera, ya se abre la boca y pruebo Echando con ella ¿Ves cómo hay que dar un golpe? Que está nueva Aquí el tequila Mira, mira, mira que bien lo sabe, eh Para que te toque Y a ver a ¿Cómo no lo vamos a reír? Y hay que darlo entero A ver, si te paras a panchar es una combinación bastante repugnante Voy a ver si tengo algo para mezclarlo O lo limpiamos, coño Pero que con eso se limpió antes Enrique la oreja La cera, tío Se sacó de ahí la oreja Sí Sí que tiene aquí, sí que tiene aquí algo raro, eh Voy a hacer los honores Ah, qué asco, empieza, empieza ¿Por qué empiezo yo? Ha sacado un 5 de dos lados 5 ¿Cómo tenéis que hacer desempate? Como salga 5 esto está endemoniado, eh Como esa que es el... Y como saque menos ya veo yo directamente Vámonos 12 Estoy, soy la polla en esto, tío Ya, un 11 Ando Voy a estirar los dados Pero tiene toda la pinta de que vas a sentir Vámonos Es que lo va a probar Realmente ha sacado 7 Vamos, vámonos No, no, y encima con... Ay, con todas las cámaras ahí, venga Cógela también, no te coges Sí, sí, acércate Ven, no, tú también, ven Tequila con vinagre Pues no te tapes, que queremos verte la cara Que queremos verte la cara Pues está rico, eh ¿En serio? Sí ¿Te echas otro? No Pero Enrique sí, a que sí Yo me echo uno y lo pruebo Este de domingo, eh, que lo sepáis Abrimos un bar y vendemos esto A ver, ¿cuánta gente viene? Está venido tu aliento ahora Ahora repite esta mierda O sea, es asqueroso Bueno, pistoleros y pistoleras Este es el cuarto cóctel de la mierda Esto está grabado inmediatamente después del 3 No os vamos a engañar Estamos vestidos igual en la misma posición Esperamos que te toque a ti Aunque esto está al azar Vamos a preparar el cóctel No tenemos ni puta idea de cómo se va a llamar Porque realmente va a ser una combinación un poco rara El único alcohol que va a tener va a ser ron Bastante Dale con no salir Echa Un poquito de ajo Que sale ya el humillo y todo Joder, esto sí que me da asco, tío Y esto sí que no puedo palmar, de verdad, eh Has accedido, si te toca, te tocó Un poquito de curry O esto, o chupan la acción adiós Un poquito de pimienta negra Que se va a caer para todos lados, menos para adentro Y a todo el brugal fuera Vamos, cómo vamos a dejar la mesa Un poquito de nuez moscada Bueno, bastante, bastante nuez moscada Que me estás contando si te vas a ahogar con la nuez moscada Y... Mira cómo huele, tío, mira cómo está Pimienta de cayera No, no, o sea, pero no El chibi este de mierda Ábrelo entonces No, en serio No me puede tocar a mí esto, por favor Sí, te puede tocar Y... Oye, si te toca Y te puede tocar a mí Yo ahora no me puedo rascar los ojos, eh Meneamos bien Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar La mierda Me pones un chupito mierda Joder Es que ya viendo la anterior La mala suerte que tú Meneamos aquí Falta, si me toca, me toca Yo lo de que no huele mal No sé dónde tienes el olfato, chaval El culo Ahora empieza tú Y luego veis ¡Oh, tres! ¡Oh, tres! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, vamos! Me la estaba guardando ¡Oh, oh, oh! ¡Me ha tocado tres! ¡Me ha tocado tres! ¡No, no, no, no! Todavía puedo ganar ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uh! ¡Qué feo que lo tengo para superarle! Le va a tocar, le va a tocar Y voy a ser el puto amo de esta sección Da igual Que puto amo es si luego lo pruebas igual Ya, pero este no lo voy a probar ¡Vámonos! 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 ¡Siete! ¡Enrique! 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 Toma la pala en gana ¡No, por favor! Toma, por si acaso Es la mierda Pero la auténtica mierda Pero tú mira la mesa Que tiene grumillos ahí ¡Oh! ¡Me ha rascado el ojo! Te juro que me acabo de rascar el ojo Dale Pero coge bien eso también No, no te hagas que lo saco muerto Si tú en el de antes Es más palmado ¡Oh! ¡Chúpalo! Que quedó ahí Que ahí te quedó ¡Oh! ¡Qué asco, tío! ¿A dónde va? A ver, bármela No, otro no Por favor Que no ponte a otra persona El servicio está tan malo ¡Eres una mierda! ¡Todo ajo, chaval! ¿Qué va? ¿Por qué va? ¿Qué vas? ¡Qué bien me siento ahora, eh! La verdad es que ahora me siento como Dios Pues nada Este tampoco me ha tocado Así que a ver el siguiente A ver si me toca el siguiente Unas palabras para insultarme ¡Pudres de tú mismo! Ahí, ahí ¡Me puedo parar! ¡Esta! ¡O, O, 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 Gracias por ver el video.